Muchachos, en esta hora estamos caminando por la carrera Quinta Calle Real. Ustedes, coméntenme cómo les ha parecido el municipio de Paicol, la experiencia sobre el municipio. Súper lindo, la gente muy querida, todo súper, el café de la esquina es súper rico. Paicol, 100% recomendado, muy bien. ¿Tú? Excelente, deportes de aventura hasta los perritos de la calle Jondivira. Ok, perfecto. Hermoso, los deportes, las personas, el pueblo, los negocios, espectacular. Ok, gracias. Súper recomendado, excelente parche, total extremo, la gente, todo, todo. Muchas gracias. Paicol, divino, me encantan las cuartas, caritas en piedra. Sí. Esto es increíble, pueden ver, observé. La iglesia de Santa Rosa. La iglesia es espectacular. Ok. También me ha encantado toda la ciudad, la gente, las aventuras que hemos tenido. Ha sido delicioso y los invitamos a todos a que visiten Paicol. Así es, para que visiten el municipio de Paicol, Villas de la Maravilla Naturales, la Puerta del Viento, para que vengan a hacer deporte de aventura con el equipo La Ventura, viviendo la experiencia en torrentismo y rafting. También, con Paicol Ruta 24, también pueden hacer espeleoturismo, una exploración de cavernas, caja de agua, con el equipo La Ventura. Si usted quiere deleitarse del mejor café, la delicia de chocolate, puede ir a la chocolatería Paicao. También pueden ir a hacer la ruta del cacao, la lomita del cacao café, la lomita del cacao. Bueno, en fin, muchas cosas que se pueden hacer en el municipio de Paicol. Entonces, los invita el viejo Pipe Vargas, un paicoleño viajero. Recuerden que ustedes me pueden seguir en mis redes sociales como André Felipe Pipe Vargas, dándole clic en seguir en Instagram como arroba pipepaicol92 y en YouTube me pueden buscar como un paicoleño viajero. Dios los bendiga. Y recuerden que en el viajar está el vivir. Los esperamos. ¡Gracias!